Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarles que tenemos un sorteo buenísimo, buenísimo en el canal Donde estamos dando un iPhone X, un iPad, una cosita de música, un reloj, maquillaje, mochila Oye, estamos tirando la casa por la ventana Y ustedes saben que la suerte es loca y a cualquiera le toca Así que dale, sígueme en mis redes sociales como son Twitter, Facebook e Instagram Comenta aquí abajito por qué premio estás participando Y comparte el video Ah, importante, suscribirte ahí abajito Y hoy les tengo el tag de la vergüenza Voy a estar diciendo varias cosas aquí Que, ay Dios mío, yo no quisiera que nadie supiera Pero bueno, vi este tag en el internet y dije Vamos a darle Empezamos con la primera pregunta ¿Hay alguna mentira que cuentes sistemáticamente sobre ti? Una pregunta que cuentes ¿Cómo es? Oye, yo digo alguna mentira sistemáticamente ¿Cuál? Que eres joven Yo soy joven Una de 10 años no voy a decir que eres joven Qué fresco tú eres Esa no es una mentira Yo no miento sobremedad Yo la omito Omitir no es lo mismo que mentir Yo podría decir que una mentira así sistemáticamente que yo diga Es que cada vez que me pregunten Ay, Cami, qué linda te ves Yo siempre digo Ay, es que bajé de peso Como siempre me dicen Ay, qué bonita ¿Qué te hiciste? Bajé de peso Ay, pero qué bien te queda esa ropa Bajé de peso Ay, pero ese pelo te queda así Bajé de peso Mentira, no es nada de peso Al contrario Seguramente subí Segunda pregunta Momento más vergonzoso en público Ay, Dios mío Está difícil Está difícil Déjame pensar Déjame pensar Ay, ya Ya me acordé Ya me acordé Yo estaba Creo que fue buceando Yo estaba buceando Y en ese tiempo A mí no me gustaba Ponerme todo el traje este de buzo Creo que tenía que ponerlo Porque como estaba buceando En aguas del Caribe Hay muchísimo calor Y yo decía Ay, no, yo no me lo voy a poner Yo me ponía nada más Mi bikini Y me ponía después Lo que era El trap Y todo lo demás Que es como un chaleco Que te tienes que poner Donde va tu reloj Donde enganchan atrás Tu tanque Y todo eso Me recuerdo que Habíamos salido Y creo que fueron dos diving Que estuve haciendo Y cuando yo regresé De abajo del mar Cuando yo regreso Que ya me subo en el bote Que me hago así Y me abro el chaleco ¡Tarán! En ningún lado Estaba la parte de arriba mía Y yo me quedé como que Rápido así Igual está que Varias gente me vieron Y como que se rieron un poquito Pero qué vergüenza La peor vergüenza no es esa La peor es que Yo tuve que Más o menos Como que esconderme Tirarme para arriba El tanque Para coger la toalla Porque el bikini Totalmente lo perdí Para mí que una ballena Se lo puso Un delfín Alguien se llevó La parte de arriba No sé cómo Pero bueno Era un tubito así Y yo no sé Cómo fue Me imagino yo Que cuando me puse el chaleco Y empecé a nadar Allá abajo Se fue corriendo Se fue corriendo Y se me fue Y yo me lo habré sentido Yo de verdad Que no recuerdo cómo fue Solamente terminé Con la parte de abajo De mi bikini Y con el chaleco Y bueno Eso fue una vergüenza Tremenda para mí ¿A ustedes alguna vez Le ha pasado algo así? Yo sé que Nosotras las mujeres Aunque sea una vez en la vida Enseñamos una teta En el público Yo no sé qué pasa Yo no sé qué pasa Tercera pregunta ¿Qué canción Te avergüenza De saberte? Bueno Ustedes saben que a mí No me gusta mucho Mucho Bad Bunny Y sí hay cancioncitas De él que me sé Pero yo creo que La que más Yo me avergüenzo De saberme Es una de Paquita La del barrio Rata inmunda Animal rastrero Culebra Conseñosa Te odio Y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando Y un animal rastrero Creo que va así, ¿no? Y muchas veces Me encuentro en el baño Y yo duchando Rata inmunda Animal rastrero Culebra Conseñosa Ay, esa canción Es muy graciosa Pero no sé Yo no debería cantar eso En el público Así como que A mí parecer Es una canción Que me da vergüenza Saberme Pero es muy graciosa Love you, Paquita Próxima pregunta ¿Has declarado tu amor Por alguien Que no te ha correspondido? Ay, yo creo que eso A todo el mundo le ha pasado Claro que yo he declarado Mi amor a gente Que no le ha correspondido Y como que No No sé Una anécdota así Que tenga Muy vívida No, porque ustedes saben Que yo tengo a mi puche En mi corazón Y en mi vida Y él siempre me amó Desde el primer momento Aunque bueno Si tomamos en cuenta Aquella vez que yo lo saludé Y me quedé como que Ah, hola Puede ser que mi amor No fue correspondido En ese momento Ay, sí Ya me acuento Me acuento de alguien Me acuento de alguien Una vez Yo declaré mi amor Y ustedes saben lo que me dijo esa persona Lo siento, bueno Puede ser una más de mis novias Y yo me quedé como que What? Próxima pregunta Foto más vergonzosa Vamos a empezar a buscar aquí A ver, porque yo tengo Muchísimas fotos en este teléfono Y yo sé que de cada tres Me va a salir una con vergüenza Pero vamos a ver Qué encontramos Ay, esta foto a mí me da mucha pena Yo no sé ni por qué Yo tengo esta foto aquí Yo no sé si yo quiero poner esta foto Pero bueno La foto les va a salir Por algún lado Mágicamente Y en esta foto Yo estoy disfrazada De reina de corazones Y se van a dar cuenta Que tengo puesto como un trajecito Y una cosa gigante en la cabeza El tema es que yo estaba Haciendo una obra de teatro Para lo que eran unos niños Más chiquiticos Que le estábamos enseñando Cómo cepillarse los dientes Y a mí me tocó ser Creo que era la reina De la flora De la boca Yo no recuerdo bien Cómo era esa historia Sí me acuerdo que mi amiga Paola Creo que era la carie Entonces Nosotras No teníamos un disfraz Como de una carie O un disfraz De la reina De las flores De que todo estuviera bien En la boca Y yo tenía muchos Muchos disfraces Porque a mí me gusta mucho Disfrazarme en Halloween Y yo le dije a mi amiga Paola Ya casi te toca hacer la carie Ponte este disfraz Que yo tengo Y yo le di un disfraz A ella del Black Swan Del cisne negro No sé si se acuerdan De esa película Ojalá podamos poner Una fotita aquí Pero bueno Como era una cosa negra Y todo aprieta así Yo dije Pues ponte eso mismo Que eso es algo feo Y yo que voy a ser La reina de las flores No sé qué Pues yo me puse Un disfraz que yo tenía De las reinas de corazones De Alicia En el país de las maravillas Tenía puesto un corazón Gigante en la boca Y nos aparecimos así En la escuela Yo me imagino Que esos niños No entendieron nada De esa obra de teatro Que hacía un cisne negro En la boca Y que hacía la reina De corazones en la boca Ay qué vergüenza tan grande Pero nada Nos salió bien Ellos se rieron muchísimo Muchísimo Pero me da mucha vergüenza Me da mucha vergüenza Tanto creo que esa debió ser Mi vergüenza del público Y de mi vergüenza de la foto Creo que por eso La foto está tan tan mala Próxima pregunta Momento más vergonzoso En pareja Este momento fue muy Muy vergonzoso Muchillo Fuimos a un hotel Con unas amistades de nosotros Y cuando yo empecé con Pushi Pushi todavía no sabía bucear La que buceaba era yo solita Entonces obviamente Como queríamos hacer cosas en pareja Él también le gustó muchísimo Esta idea de saber bucear Y de que pudiéramos hacer cositas juntos Entonces Él fue a sacarse certificado A un hotel En la República Dominicana Y él ya tenía adelantado Varias cositas Y solamente creo que le faltaban Era como Era un examen que le faltaba Él se va a tomar el examen En el hotel Y yo Y mis amistades Que fuimos a acompañarlo Pues compramos la pasadilla En el hotel Y estábamos en la piscina Divirtiéndonos Súper bien Pushi regresa Y ya nosotros Como que estábamos medio cansados Y él como que No, no, no No nos podemos ir Porque yo acabo de salir De este examen Y nada Yo quiero compartir con ustedes Un rato Pushi se mete a la piscina también Y entonces Me dice traerme un trago Yo le traigo un trago Después me dice Traerme otra cosita Yo le traigo otra cosita Y así Y así Pero pónganse en la mente En este tiempo Pushi y yo Estábamos conociéndonos Éramos novios Pero estábamos acabados De empezar de ser novios Y Pushi yo creo Que se quería ser el hombre Macho 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 Y él empezó A beber Y a beber Y a beber Y a beber Y yo decía Guau Pero este hombre ¿Por qué bebe tanto así? Pero nada Él siguió bebiendo Tomó mamajuana Tequila Cerveza Whisky Ron O sea Él tomó un poquito De todo Y adentro de la piscina La piscina como que te da Ese bamboleo Así para allá y para acá Yo lo veo ya como mareado Ya Le digo Mira Vámonos de aquí Porque tú estás sintiendo mal Entonces Pushi Fue a irse de la piscina Así como que Se fue a apoyar Para salir de la piscina Ya Él no podía más Y se ha Vomitado así Adante de mí Adante de la maceta La piscina No Fue un desastre Yo lo tuve que Alar así para arriba de mí Obviamente todo ese vómito También me caía arriba Y yo solamente miraba Para los lados y decía Dios mío Trágame tierra a este hombre ¿Cómo yo me lo voy a llevar de aquí? Vomitó La vida Entera La vomitó ahí Arriba de mí Toda mi pierna Me caía el vómito Ay qué vergüenza Tan grande Tan grande Tan grande Pero nada Fue divertido después de todo Porque después en el carro Yo le iba poniendo pañito frío En lo que iba manejando Su amigo Y su esposa La esposa de amigos Y entonces yo le iba preguntando ¿Por qué dicen que los niños Y los borrachos Son los que dicen la verdad? Yo dije Yo voy a probar este hombre ahora Y él en toda su borrachera Puchy estaba Que ni podía abrir los ojos Y yo le decía ¿Quién soy yo? Y él decía Camila Y él decía ¿Tú me amas? Sí, yo te amo Nada Y entonces me decía No me dejes No me dejes No me dejes Y yo le decía ¿A quién tú amas? Y él decía A Camila Un momento me cansó En pareja Pero ahora es divertido Para yo contárselos a ustedes Cosas en las que eres experto Pero eres totalmente inútil Es decir Algo en lo que tú eres súper súper bueno Pero que ese algo súper súper bueno No te sirve para absolutamente nada Puchy ¿En qué yo soy buena Que no me sirve para nada? El cantar en el baño Porque de nada te sirve Cantar en el baño Si no cantas a él Puchy dice Que yo soy buena Cantando en el baño Pero no mi amor Es que eso no es eso El recortar Bueno pero es que recortar Te pudiera servir para algo Bueno En algo que yo soy muy muy buena Es en un jueguito del teléfono Pero que eso no me sirve a mí Para absolutamente nada Nada más Que para quitarme el tiempo De mi vida Y para procrastinar En otras cosas Pero a mí me gusta mucho Un jueguito que se llama Candy Crush Y yo sé que ese jueguito Ya es súper viejo Pero yo voy por el nivel Creo que el millón Algo así Yo he gastado una cantidad De dinero ahí Porque cada vez que yo me trago Y hago así Ok Bye, bye Compro, compro, compro Cositas así Caramelitos Bombones Explosivos Y cosas así Me encanta, me encanta Candy Crush Pero oye Eso no me sirve para nada ¿Quién ha sido la persona Que peor has tratado En tu vida? Que yo sepa Yo no he tratado así Que peor Como que Como que le caí Como un martillo en la cabeza No Pero uno que otro O qué sé yo Ex Que quizás le rompí el corazón O una que otra amiga Que quizás se sienta mal conmigo Una que otra persona Que quizás mi actitud No le gustó Pero yo no recuerdo Alguien que yo haya tratado así Como que mal, mal, mal Ay, yo no Yo no recuerdo Yo he tratado a alguien mal A tu suegra Quizás mi suegra y yo No tenemos las mejores De las comunicaciones Pero eso no significa Que yo la trato mal Yo la quiero mucho Así que suegra Si estás viendo este video Mis amores Y ahora sí Hemos llegado al final De este video Espero que se hayan divertido Oye Estas preguntas Me gustaron muchísimo Porque me hicieron ver Cosas de mi pasado Me hicieron recordar Momentos graciosos Y vergonzosos Así que ya saben Esto se llama El tag de la vergüenza Este tag fue creado Por Sofía Castro Puedes ver el video original En el link Que voy a estar dejando En la cajita Y nada Tú también Anímate y haz Nada mis amores Los quiero Los adoro Los amo Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado